¡Cantemos compañeros unidos a una voz! El himno que denota a nuestra institución Con gozas de grandeza, secundaria estatal Tu nombre ya resuena con eco de mortal ¡Oh mina que te rendimos, oh escuela tan amada! Y en el canto te brindamos gratitud apasionada Hoy convijan tus salones nuestras almas juveniles Que serán los galardones al correr de los sabríes ¡Cantemos compañeros unidos a una voz! El himno que denota a nuestra institución Con gozas de grandeza, secundaria estatal Tu nombre ya resuena con eco de mortal Sánchez Mármol pronunciamos, Sánchez Mármol es el nombre Hombre ilustre de Tabasco, luz y fuerza de escritor Hoy estamos orgullosos de la gloria de tu nombre Y cantemos con gran fuerza esta lumbrera de honor ¡Cantemos compañeros unidos a una voz! El himno que denota a nuestra institución Con gozas de grandeza, secundaria estatal Tu nombre ya resuena con eco de mortal